bueno buenas noches estamos con el mantel para la capilla y le estoy dando los últimos toques al encaje ya mi amiguita me hizo favor de pegarle con su máquina de coser hacerle su dobladillo y pegarle el encaje como no era destinado para esta labor solo me alcanzó para ponerle en los tres lados en el central y en los dos de la orilla pero como este era un encaje que se llama entre dos porque quiere decir que inicio y final es igual no tiene acabado de encaje entonces yo le estoy tejiendo una puntilla a gancho con un gancho del número 8 crochet del número 20 le estoy haciendo esta puntada de abanicos que está apuntada de abanico se hace un macizo tres cadenetas regreso hacia el hacia atrás y con medio punto le doy una pasada y así le hago hasta completar un conjunto de siete macizos con siete piquitos con crochet de omega del número 20 y un gancho del número 8 aquí está gancho del 8 y una vez que ha completo el conjunto de siete macizos que es así mire ya llevo dos cuatro seis falta uno son siete hago tres cadenetas dejo un espacio sin tejer en el siguiente ensarto con medio punto y luego sigo nuevamente tres cadenetas dejo un espacio sin trabajar y aquí vuelvo a hacer el conjunto de siete macizos con tres cadenetas formando pico y todo esto se lo voy a hacer en todo el contorno por los tres lados ahorita estoy trabajando un lado de costado y estoy trabajando una vez que termine ya me paso al dibujo al lado del dibujo central y mañana pues ya le tomamos una foto a todo el mantel como va a quedar ya terminado y ya se lo voy a dar a las hermanas para que lo laven lo planchen estás ocupando omega del número 20 crochet omega del número 20 y un gancho del número 8 y así mire el encaje como es entre dos tiene lo mismo de inicio y lo mismo de final porque este es para poner entre telas y así se llama entre dos porque se ponen dos telas pero para para este componer una labor no hay nada imposible aquí con que le haga uno esta puntilla de final ya queda con otro acabado y le da otra forma diferente al encaje ya no se ve como el inicio y el final sino ya con la puntilla ya cambia su acabado bueno pues los invitamos a que se suscriban al canal y si les gustó este vídeo y cómo hacer el mantel más adelante les vamos a subir el paso a paso y aquí están ya los dos dibujos los tres dibujos el dibujo central de frente que es los dibujos eucarísticos y una rosa de cada lado en forma invertida como como forma de espejo mirándose una con la otra y ya mañana si dios quiere ya le hacemos la fotografía donde ya todo está completamente terminado bye